La buena alimentación es uno de los hábitos más importantes para gozar de salud, tanto a nivel físico como mental, y tener una buena calidad de vida. Por eso esto mismo se hace tanto hincapié en la importancia de adoptarla y mantenerla en el tiempo junto a otros hábitos de vida saludable, como la práctica regular del ejercicio, una buena rutina de descanso. Claro que sí, la alimentación es muy importante, ya que un cuerpo saludable evita enfermedades como cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. También debemos tener en cuenta que es muy bueno alimentarnos con 400 gramos o 5 pedazos de ensalada, ensalada o fruta, que eso nos mantiene con enfermedades no transmisibles, como la diabetes y el cáncer. También tenemos que cuidar el 30%, que es la grasa corporal, que es la que consumimos diario para poder evitar enfermedades, que la mayoría de personas están padeciendo por la cantidad de comidas grasosas. Entonces, ¿qué es más beneficiar? Tomar, hervir la comida, comer asado o al vapor, que es muy importante. También debemos ver de la alimentación es que tenemos que bajar la cantidad de azúcar por lo menos un 10%, el sodio, la sal un 5%, que eso nos daña y nos perjudica. Cuando tenemos un equilibrio total del cuerpo saludable con la alimentación, el cuerpo trabaja al 100%. Una alimentación saludable ayuda a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la cardiopatía, los accidentes cardiovasculares y el cáncer. Y evitamos la cantidad de grasa corporal que estamos viendo mayormente en las comidas fritangas, comidas rápidas, que no nos dan ningún beneficio nutritivo, pero sí nos dan un beneficio negativo para la salud, porque tiene un buen sabor, muy rico y todo, pero a la hora de nutritivo para el cuerpo es negativo. Hay que alimentarse bien para poder hacer buena cantidad de ejercicio, como les explico, desayunar bien con tus huevos cocidos, tu vaso de leche, tu avena con cereal, tu sándwich, tu jugo natural con poca azúcar y venir a desgastarlo en la energía, porque cuando nosotros alimentamos bien, tenemos una buena fuerza nutritiva para el cuerpo, que nos permite entrenar con más energía y con más fortaleza el cuerpo. A las personas que son expertas como yo, que entrenamos diariamente, una hora y media es productivo, pero a las personas que están comenzando ahora, les digo que tengan una buena dieta, que es lo que estamos hablando, y tengamos unos 30 a 35 minutos empezando uno mismo con el cuerpo, como explico yo, saliendo a correr, a caminar unos 15, 20, 30 minutos, y cuando el cuerpo se vaya adaptando, haciendo pechadas, abdominales, todo ese tipo de ejercicios internamente que son para nosotros, podemos venir aquí al gimnasio, que es un ejercicio más fuerte y más perjudicial, porque si no nos cuidamos bien la técnica, podemos lesionarnos. Nora González, Noticias 12.